Madre, solo hay una. Es increíble el amor, la nostalgia, el fervor, la pasión que abraza esta frase. En el himno a la madre hondureña, su coro dice, En el nombre de Madre se encierra la más alta expresión del amor, porque no puede haber en la tierra una imagen más clara de Dios. Y es que si más es cierto que todas las mujeres en general fueron el ser humano más hermoso creado por Dios, La madre fue bendecida con cualidades y sentimientos que difícilmente un hombre podría entender o sentir. Una madre es capaz de hacer lo que sea por sus hijos. Trabajar duro, usar frases como, Yo ya comí hijo, coma usted, aunque sea mentira. Hacerle frente a cualquier tempestad para que sus hijos estén bien. Dios puso en el corazón de cada madre la semejanza de su sentir como Dios Padre y Creador, Las hizo misericordiosas, amables, amorosas, responsables, dedicadas, entusiastas. Cuando la niña se equivocó y salió embarazada, el padre fue el primero en decir, Te me vas de la casa. Mas en cambio la madre la vio con ojos de misericordia. Es increíble el sentir de una madre por sus hijos. Come algo, allá nadie te va a estar esperando con un plato de comida. Ponte un abrigo, está frío afuera. Estas frases, entre otras, son su manera de decir, Aunque tengas 30 años, estés casado y tengas hijos, siempre serás mi bebé. Así que tengo que cuidarte. Y es que nadie te consentirá como mamá. Nadie te verá con los ojos que tu madre te mira. Ese amor es capaz de soportar una bala por ti. Capaz de aguantar humillaciones en su trabajo, para que tú tengas un plato de comida en la mesa. Claro, el sacrificio de un padre es similar. Pero ¿por qué engañarnos? Sabemos que como el amor de madre, en lo terrenal, no hay otro. Es más, la Biblia nos habla de la historia de una madre capaz de cualquier cosa con tal y su hijo esté bien. En primera de Reyes 3.16, la Biblia nos narra que llegaron dos mujeres a ver al rey Salomón. Las dos, un tiempo atrás, habían dado a luz. Pero mientras una dormía, se acostó encima de su hijo y le mató. Entonces, astutamente, mientras la otra dormía, le quitó su hijo vivo y puso el hijo de ella, el que había muerto. Al despertar, esta mujer supo enseguida que este no era su hijo. Y todo esto se lo comentaba al rey, a tal grado que el rey dijo, Tráiganme un cuchillo, y partamos al niño a la mitad, y demos una mitad a cada una. Inmediatamente, la madre del niño dijo, No, mi señor, déselo mejor a ella, pero no mate al niño. Y la que no era la madre dijo, Ni a una, ni a la otra, partan al niño. Con la sabiduría que tenía Salomón, inmediatamente supo quién era la mamá del niño. Y le dijo a sus criados, Désenlo, pues ella es la madre del niño. Podemos ver en esta historia hasta dónde llega el amor de una madre, que hará a un lado su dolor de no poder estar con su hijo, con tal, y él esté bien. En este día tan especial, queremos decirles, gracias. Gracias por el sacrificio. Gracias por el sudor con el que nos criaron. Gracias porque cuando la cobardía de un hombre habló, y dijo, No me siento preparado para ser padre, y huyó, el amor y valor como madre sobresalió. Gracias también a todas aquellas abuelas que con amor han criado a sus nietos como sus propios hijos. Solo podemos decir gracias por sus consejos, por sus regaños, chancletazos, fajazos, oraciones, y por toda su paciencia. Hoy podemos decir, gracias mamás, por ser tal y como son. Muchas felicidades en su día. Ojalá y fueran eternas. Dios les bendiga.